Me parece bien que en algún momento de su vida, esta señora Jaume, que yo no sé qué le ha dado hoy, pero bueno, qué bueno que reconozca, porque anteriormente no decía tantas cosas maravillosas de ella, pero bueno, yo sí recuerdo, yo sí me acuerdo. Tuve una entrada triunfal como se lo merece, se lo merece porque la loca tiene trayectoria. Ella vive de peleas pasadas, por si acaso. No, no, si vive de peleas pasadas, si no le digo lo que le decía ayer de su ex, o no se acuerda, lo que decía aquí. ¿Cuál de todos? Su ex, el papá de su niño. ¿Cuál niño? El hermoso, no puedo nombrarlo porque yo sí conozco los riesgos que pueden pasar. No, ya no, mi hija, no, no hay riesgos. No, mi hija no tiene nada que ver aquí. La verdad es que los problemas que usted tenga. Yo te puedo decir solamente así, pero antes te escribía con él para que... ¿Para qué? No pongas en tela de duda mi reputación, porque yo con el señor en cuestión, no lo voy a nombrar tampoco. Teníamos conversaciones, pero a nivel ha visto. Te recuerdo, bueno, tienes que hacer un enciclopé de la parándula para emitir un comentario. Paola Faría y yo nos llevamos bien. Ahora. No de ahora que ya se hagan. Yo recuerdo en este té, señores, lo mal que se llevaba, lo mal que hablaba. Pero bueno, ella no quiere vivir del pasado y está perfecto. Pero lo que pasa es que no se puede vivir del pasado, pero no te tienes que olvidar para no regresar. Eso es todo lo que puedo decir. Paola, estás hermosa, estás...